La Casa de los Famosos anoche estuvo enrumbada con Salsa Choque, pues Califlow Latino estuvo visitando a los participantes antes de la gala. Vimos cómo todos estaban con una bonita energía, interactuaron con los cantantes, en especial Martí Salvo Laños estaba en su momento en su salsa. Sabemos que Marta, la bella Marta, es una bailarina profesional de salsa con su estilo y su elegancia. Vimos un momento que llamó mucho la atención en redes sociales y está siendo muy comentado, incluso ayer se los mencioné. Y es que uno de los cantantes invitó a Karen Sevillano a bailar, le dijo que eso era lo suyo, Karen salió. Cuando de la nada, pa, salta Marta Isabel Bolaños también a la pista a partirla y a darlo todo. Obviamente la gente no pudo evitar ver este momento, que es más, pensé que yo era la única que lo había notado, pero no, hay gente que está igual de pegada que yo a la pantalla y se dieron cuenta de este momento. Muchos alegan que a Marta también la invitó el otro cantante, pero lo que vimos fue que ella también quiso salir a mostrarse porque a ella le encanta bailar y de pronto no lo hizo de mala manera, pero obviamente los detractores de la galáctica pues salieron a criticarla, dijeron que porque era así, si el momento era de Karen y porque a ella siempre le gusta llamar la atención. Lo cierto es que Marta la dio toda en la pista y se vio muy elegante.